Por ser personas migrantes se aumenta la vulnerabilidad de atravesar por violencias basadas en género. Entonces, poder encontrarnos, reflexionar sobre este tema es vital para que podamos saber cómo después acceder a los recursos necesarios. Es muy importante para nosotros estos encuentros porque a través de miembros de su propia comunidad pueden acceder a información sobre sus derechos y además reflexionar un poco también sobre esta temática que hoy nos atraviesa. Mi palabra es esperanza.